Muy buenos días a toda la República Dominicana, aquí se inicia el despertador a través de Colorvisión y todos los medios informativos del grupo S&N. Hoy es lunes, lunes 30 de septiembre del año 2024, último día ya del mes de septiembre, entramos al tercer trimestre del año. Yo soy Esteban Delgado y aquí a mi lado está el amigo Diógenes Pina, saludos Diógenes, bienvenido a El Despertador. Esteban, muy buenos días y muy buenos días a todos que siempre están ahí para acompañarnos aquí en El Despertador. Esteban, y mañana entramos al segundo mes de los brebreces. De los brebreces, sí. De los brebreces, como decía el viejo Pina, decía que cuando se llega a la etapa de los brebreces, el año prácticamente ya termina y efectivamente ya como que todo comienza a aligerarse. Y de hecho se siente un ligero fresquito. Se sintió este fin de semana, no sé si por las lluvias o el cambio de estación, no sé, no sé, pero realmente se sintió un ligero fresquito este fin de semana. Bueno, el presidente de la República, Luis Abinader, va hoy para México. Es interesante, él va a participar en los actos de toma de posesión de la presidente de México, la primera mujer que va a presidir esa nación, Claudia Chimbau. Y lo menciono porque el presidente Abinader con eso quizá dará algún tipo de muestra de establecer algún acercamiento más ligero con las autoridades mexicanas, toda vez que en el año 2020, cuando el presidente Luis Abinader tomó posesión, México no envió ni siquiera una delegación de alta categoría para representar a ese país en la toma de posesión de Abinader. Y lo mismo ocurrió ahora en el año 2024 en la reelección de Abinader en su juramentación. Tampoco México no envió ni siquiera al canciller mexicano. O sea, envió una delegación ahí de un nivel en términos diplomáticos reducido. Sin embargo, el presidente Abinader está respondiendo de una manera mucho más diplomática y con mucho más altura, pues va a ir personalmente a los actos de toma de posesión. Pero en este caso, una presidente que es distinta al señor AMLO, a López Obrador, que es el presidente saliente. O sea, nos imaginamos que el presidente Abinader quiere establecer algún tipo de acercamiento o de mejor relación o tal vez darle una especie de bofetada sin mano a los mexicanos, a las autoridades mexicanas que nosotros no respondemos de la misma forma y que nuestro presidente va, de manera, vamos a decir, sin mucho ánimo de rencor ni de pagar con la misma moneda, a cumplir con esta invitación de participar de los actos de juramentación de la presidente Claudia Chimbau. No olvides, Esteban, en la coyuntura política que se encuentra la región en estos momentos. Quizás eso explica esa disposición del presidente Abinader de asistir a la toma de posesión o al cambio de mando en México. O sea, una manera de acercarse a una serie de jefes de Estado y de gobierno que estarán en esta nación y eso acerca y aligera un poco los procesos de diálogo y todo y los acercamientos a los fines de enviar un mensaje, un buen mensaje a toda la región, sobre todo con relación a esto que estamos viviendo de crisis en Venezuela, con crisis postelectoral, la crisis haitiana que está ahí, la crisis nicaragüense, con el establecimiento, se puede decir, de una dictadura en esta nación y una serie de situaciones que están presentes en estos momentos en todas las regiones. Y fíjate algo también, Diogenes, que el presidente Luis Abinader aparentemente va a hacer algo que debió hacer Leonel Fernández, porque Leonel Fernández sí tiene el perfil para eso. Leonel Fernández cuando salió de la presidencia de la República pudo haberse convertido quizás en un líder regional, en un líder regional por sus capacidades y sus conocimientos del ámbito internacional, pero no, lo que decidió fue quedarse aquí y seguir aspirando y ahora con resultados que no son tan favorables. Luis Abinader, que ya no va a gobernar después del 28, a nosotros nos da la impresión de que se está proyectando en el ámbito internacional y posiblemente cuando termine su gestión gubernamental tal vez se dedique más a proyectarse en el ámbito internacional como una figura conciliadora, una persona que no ha tenido conflictos a nivel externo y que ha llevado la dirección del Estado sin conflictos internos también, porque no vamos a decir que la situación está mejor o está peor, eso es otra cosa. Pero aquí no ha habido situaciones de conflicto político, de violaciones institucionales y tampoco ha habido un presidente que haya estado apoyando asuntos que no vayan acorde con la democracia en la región latinoamericana y en el resto del mundo. Posiblemente Luis Abinader esté pensando en su futuro a nivel externo cuando salga de la presidencia en el 28. Y tú traes a colación ese tema del doctor Fernández Esteban y decir que personas cercanas y digamos que personas que eran de su círculo político en ese primer tramo 96-2000, personas que estuvieron muy cercanas al presidente Fernández en ese entonces, ese era el criterio. El presidente Fernández, en función de ese perfil al que tú haces referencia y que destaca, lo veían como esa figura que podía trascender a la República Dominicana y que podía colocarse en los principales organismos internacionales. Sin embargo, al final de cuentas, no fue así y el doctor Fernández prefirió quedarse dando vueltas en el territorio nacional y al parecer ha perdido ya en buena medida esa posibilidad de colocarse como una figura de verdadera trascendencia en el contexto internacional. Vamos a un primer boletín con Ana Paula González y seguimos con más contenido de El Despertador. Consternados se encuentran familiares y vecinos de una mujer que recibió al menos 18 estocadas por parte de su pareja en La Vega. En el incidente, dos niñas, hijas de la víctima, resultaron heridas y las tres se encuentran hospitalizadas. En el municipio fantino de la provincia de La Vega, parientes y vecinos de Cain Aureña y sus dos hijas de 7 y 10 años no salen del asombro. La Asociación de Vendedores del Mercado de La Pulga en el municipio de Pedro Blan denunciaron que algunos de sus miembros son extorsionados supuestamente por agentes de migración y de la policía todos los domingos. Explican que por la situación de 5.000 vendedores solo quedan 1.200, entre ellos nacionales haitianos y que muchos además han sido víctimas de atracos por la inseguridad y oscuridad en el trayecto de llegada al mercado desde la autopista Duarte. Para prevenir, investigar y sancionar los delitos de trata y tráfico laboral en el país, el Ministerio Público y el Ministerio de Trabajo firmaron un acuerdo con el que aseguran trabajarán en contra de esta problemática social. La Procuradora General Miriam Germán Brito y el Ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps dijeron se impartirán talleres y capacitaciones conjuntas a fin de atender estos casos, además proteger a las víctimas y garantizar sus derechos. El Papa Francisco exigió a los obispos que no cubran los abusos a raíz de cientos de víctimas por parte de clérigos que cometen abusos sexuales y que sus obispos dejen de cubrir sus crímenes. Esta declaración la dio durante la misa celebrada este domingo en Bruselas, Bélgica, ante unas 30.000 personas. Sea laico, laica, sacerdote u obispo que se le juzgue, así añadió el pontífice que recibió en la nunciatura 17 víctimas belgas. Vestidos con indumentaria similar a la de los agentes de la DNCD, tres personas perpetraron un asalto en una joyería de Barahona donde cargaron con cerca de 8 millones de pesos en joyas, según informó el dueño del establecimiento, Juan Ramón Acosta Castillo, en su cuenta de Instagram. De acuerdo con sus declaraciones, uno de los individuos se hizo pasar por fiscal vestidos de civil. Gracias, Ana Paula, por estas interesantes informaciones. Sí, como habíamos dicho al principio, Dios en el Partido de la Liberación Dominicana expulsó a uno de sus miembros más destacados, se pudiera decir así, el señor Carlos Amarante Varet, que fue miembro del Comité Político, que fue ministro de Educación. Carlos Amarante Varet también fue senador de la República por el Partido de la Liberación Dominicana, fue senador en los años 90. Y llama la atención un elemento, Diógenes, y es el hecho de que Carlos Amarante Varet se le conoció siempre como un hombre de Danilo. Ese era un hombre de Danilo Medina. Incluso Danilo Medina fue el que lo llevó al Comité Político. Danilo Medina fue el que lo propuso para ser miembro del Comité Político, de acuerdo con informaciones que tengo. Tal vez puedo estar equivocado. El asunto es que era uno de los hombres fieles a Danilo Medina. Cuando Danilo Medina salió del gobierno en el 2006, Carlos Amarante Varet fue de los pocos funcionarios del danilismo que siguió en ocupaciones. Creo que Leonel Fernández lo hizo director de migración en ese momento, en ese tiempo. Y siempre se mencionaba el hecho de que ¿cuáles son los funcionarios de Danilo que todavía quedan en el tren gubernamental? Y siempre salía a renunciar el nombre de Carlos Amarante Varet. Sin embargo, en los últimos meses, principalmente luego de los resultados de estas elecciones presidenciales donde el PLD quedó muy mal parado, pues el señor Carlos Amarante Varet había estado propiciando algún tipo de movimiento en procura de que Danilo Medina salga de la presidencia del partido y que le dé espacio a otros posibles dirigentes para encargarse de esa organización política. Estaba también moviéndose para crear como una especie de movimiento aparte y lo sometieron a un tribunal disciplinario donde fue citado constantemente, pero él nunca se presentó a las citaciones, por lo tanto le hicieron una especie de juicio en contumacia, como se dice, que es cuando te juzgan sin tu presencia. Sí, mira Esteban, realmente estamos hablando de una figura que siempre, siempre estuvo cercana al presidente Danilo Medina. Tan así que en varias oportunidades fue de los que anduvo el país que montó toda una estructura para visitar el país, cada comité de base, cada local del PLD, en cada estructura de cada municipio estuvo Carlos Amarante Varet entre 2012, 2012 cuando Danilo Medina aspiraba a quedarse con la candidatura presidencial de esa organización, Carlos Amarante Varet visitó cada uno de los locales de esa organización promoviendo la candidatura de Danilo Medina. E igualmente repitió esa acción en 2017-2018 cuando el presidente Danilo Medina, aun cuando la constitución ya le vedaba cualquier posibilidad de volver a postularse, Carlos Amarante Varet volvió a salir al ruedo a promover los beneficios que tendría para la República Dominicana una tercera repostulación del presidente Danilo Medina. En cambio, en cambio, las cosas se fueron volteando poco a poco. Y hay un elemento, Esteban, que es el que, digamos, detona todo esto que ha tenido como consecuencia final su expulsión. Y es, recuerdas, en 2019 cuando salieron una serie de precandidatos presidenciales del Partido de la Liberación Dominicana. Todos querían ser los candidatos. Entre ellos estaba Carlos Amarante Varet. Pero en una jugada extraña, sumamente extraña, el señalado, el señalado por Danilo Medina fue una persona que de hecho no tenía ese pedigree de un político como para representar como candidato presidencial a una organización como el Partido de la Liberación Dominicana. Y me refiero a Gonzalo Castillo, entonces ministro de Obras Públicas y quien con el paraguas del presidente Danilo Medina salió al ruedo como candidato presidencial de esa organización y de hecho le fue muy mal. Desde entonces, desde entonces, se marcó algo de distancia entre Danilo Medina y Carlos Amarante Varet. Algo verdaderamente, verdaderamente delicado. Y que Esteban, después que oigamos, después que oigamos lo que vas a pedir. Alegrina Germán, la coordinadora del Tribunal Nacional de Disciplina y Ética Continuamos con el comentario. El Partido de la Liberación Dominicana sobre ese tema. Creo que ha estado haciendo interacciones públicas en contra del partido y a su favor, haciendo su propio trabajo para realmente no seguir compitiendo con el edadjo del PLD. Mira Esteban, los que integran ese Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Partido de la Liberación Dominicana, además de Alejandrina Germán, que es quien lo preside, también está Manuel Galván, que es su vicepresidente, Gustavo Guzmán, que es su secretario, Elit Fernández, que es miembro, John Garrido, que es miembro, Teodoro Ursino Reyes, que es miembro, y Luis García, el periodista Luis García, que también es miembro. Y esta resolución de ese Tribunal Nacional de Ética y Disciplina del Partido de la Liberación Dominicana dice esta joya. Oigan esto, señores. Dice en su segundo artículo, declara como buena y válida la investigación realizada, es decir, a Carlos Abarante Varese le estuvo investigando en relación a violación de los estatutos del reglamento de ética y disciplina del Partido de la Liberación Dominicana. Y esta resolución, dice, acoge en consecuencia y ordena la expulsión, oigan bien, de por vida y deshonrosa de esa organización de Carlos Abarante Varese. Oigan esto, por atentar contra la unidad de la organización política mediante un proceso de persuasión a otros compañeros y compañeras para que renuncien del PLD y lo acompañen en la formación de una nueva organización política que pretende liderar. Algo, Esteban, que ya se venía rumorando. Así es. Lo de la conformación de una nueva organización política que encabezará Carlos Abarante Varese. Pero Esteban, para cerrar este tema, que veo que no sé si tú quieres salir del tema y volver. Sí, tenemos que salir del tema porque ya nos hemos tendido lo suficiente. Pero, pero... Quería simplemente mencionar que Carlos Abarante Varese respondió en su cuenta de Twitter con una imagen donde aparece muy sorriente bañándose en una playa de María Trinera Sánchez. Él se ve muy relajado. Donde dice que le gusta sentirse en una especie de aire de paz, de aire de paz y no hizo referencia a lo relacionado con la expulsión. Esa fue la respuesta de Carlos Abarante Varese ante esta decisión. Pero, ¿sabes qué, Esteban? Esto, esto, lo que envía es la señal de que realmente puede ser como he venido señalando en este mismo escenario que el Partido de la Liberación Dominicana se encamina. Se encamina. Claro, eso no lo puedo decir de manera categórica ahora, ahora mismo en este escenario. Pero se encamina y eso lo dirá el discurrir de los días a convertirse en una organización como el Partido Reformista y el Partido Revolucionario Dominicano. De hecho, el Partido Revolucionario Dominicano terminó embebido totalmente, literalmente, por su presidente Miguel Vargas Mardonado y esa organización ha terminado así como una pequeña entelequia. El Partido de la Liberación Dominicana de no cuidarse se encamina también a convertirse en algo parecido y estas acciones de expulsiones constante y de salida constante de su dirigencia envía esa señal. Tan así, Esteban, que son alrededor de 10, 12 miembros de su comité político, su máxima estructura que han salido en los últimos años. Así es. Ojalá que no ocurra lo que tú vaticinas, pero ese es el camino que está tomando ese partido. Vamos a una pausa y cuando retorlemos seguimos con más contenido del Despertador. Gracias. Gracias.